Había una vez en un pequeño pueblo mexicano, un mariachi llamado Juan. Era conocido por todos por su gran habilidad con la guitarra y su gran voz. Pero un día, mientras estaba tocando en una fiesta, algo extraño sucedió. Juan fue mordido por un zombie y se convirtió en uno de ellos. A pesar de esto, Juan no quería dejar de tocar su guitarra y cantar, así que decidió continuar con su carrera como mariachi zombies. La gente del pueblo estaba aterrada al verlo, pero Juan no se dejaba vencer por su condición. Cada noche se presentaba en la plaza del pueblo con su guitarra en mano, tocando sus canciones de amor y desamor con una voz aún más desgarradora debido a su condición. La gente comenzó a acostumbrarse a su apariencia y pronto lo consideraron como una atracción turística. Un día, el pescador prodigioso llegó al pueblo acompañado de Leticia Sabater. Al ver al mariachi zombies, el pescador prodigioso se acercó a Juan para preguntarle cómo había sucedido. Juan le contó su historia y el pescador prodigioso se ofreció a ayudarlo a encontrar una cura. Juntos, con la ayuda de Leticia, recorrieron el mundo buscando una solución.